Por ahí he escuchado a la gente hablar mi nombre Diciendo que a él lo conocen bien y todo Conocemos quién es su familia, dónde vive y todo Jaja, pues chingado esta gente, man Que gente más pesada, pues no Cierra la boca, ya no hables de tus tonterías Son puras sonrisas, dice me conoces como aquellos hombres No sabe nada, no trabajan, si fuera tú Lo mandaba pa' la calle, no sirve nada ¿Cómo se llama? Apenas son las 8 de la mañana Me hablas con la mala cara, sin saber nada Por eso no me gusta comentarte mis problemas Ahora todo el mundo se entera Es como una telenovela Son las que tu mamá siempre espera La favorita de ella sale a la misma hora de ayer Este le mundo otra vez Nomás préndele y préndele Tú no conoces de mí Para de hablar Tú no conoces de mí Para de hablar Tú no conoces de mí Para de hablar Tú no conoces de mí Tú no conoces de mí A veces hay muchas personas que creen que lo conocen a uno Que creen que le puede faltar respeto Creen que lo pueden tratar de una manera como ellos piensan Pero eso no es correcto Ahora vamos a corregir Todo eso, todos esos malos pensamientos que lleva uno adentro Hay que sacarlos Hay que liberarlos Hay que, hay que pensar un poquito diferente Vámonos Hablas como un payaso Hablas como un caso De todas tus mentiras Eres una fantasía perdida ¿Quién te ayudaría? Has perdido el control Nadie quiere escuchar tu voz Sigues hablando Comenzamos contigo Sería lo correcto Mirándote en el espejo ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Clase de persona Eres lo que falta de mirar Es que somos hermanos igual Yo nací Desperté como ti Estoy seguro que sí Estoy seguro que sí Yo Tú no conoces de mí Para de hablar Tú no conoces de mí Para de hablar Para de hablar Tú no conoces de mí Para de hablar Tú no conoces de mí Tú no conoces de mí Tú no conoces de mí